¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Geek Night Games, un nuevo top 5. Así es, en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que para nosotros son el top 5 de juegos históricos. Así es, ustedes ya conocen la mecánica de estos vídeos y para los que no los conozcan se los explicamos rápidamente. Josh tiene sus juegos, yo tengo mis juegos, cada quien los va a revelar su lista y vamos a discutir para llegar a un solo top 5. Así es. Bueno, en este caso, como habíamos dicho, les tocó a los juegos históricos. ¿En qué te basaste para realizar este top 5? Pues mira, juegos históricos hay muchísimos, ¿no? O sea, la mayoría de los euros tienen ambientaciones que suelen ser históricas. Entonces, lo que me fijé, bueno, y la mayoría de ellos son además medievales, ¿no? Como que hace hasta algo trillado, que sean medievales. Pero lo que me fijé sobre todo es que la ambientación fuera, quedara con las mecánicas, fuera muy evocativo de esa cierta época en particular, ¿no? Que comunicaran bien ese momento histórico. Que no fuera solo un adorno. Muy bien. A mí me costó mucho trabajo porque muchos de los juegos históricos son área control, de guerra, Estados Unidos. Sí, hay muchos. Entonces, traté de que los juegos que puse, que aparte de que estuvieran ambientados en historia real, trataran de enseñar un poco de historia, ¿no? A lo mejor por ahí, por el flavor, que tuvieran algún dato histórico, etcétera, etcétera. Que eso a la mera hora también ayuda a la inmersión. Sí, así es. Sí, pues sí, más o menos estamos pensando en lo mismo. Entonces, pues, vamos a revelar estas listas. Entonces, ¿crees que tengamos alguna coincidencia? Es posible, pero como te dije, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos dentro de esta categoría. Entonces, pues, de tanta variedad, quién sabe, veremos si qué tan similar pensamos. Yo creo que vamos a coincidir en uno. Ok. Yo creo que tal vez un par. Muy bien. ¿Te parece si empiezo yo? Adelante. Muy bien. El número cinco. Ajá. Catán, colonos de Europa. Ok. Número cuatro. Pandemic, Iberia. Ah, muy bien. Número tres. La ruta del vidrio. Ok. Número dos. Stone Age. Ok. Número uno. Lewis and Clark. Ok. Bueno, pues, mi número cinco. Y mi número cuatro son juegos que conozco, pero que no tengo tanta experiencia. Ok. El número cinco es Freedom, de Underground Railroad. Ajá. Mi número cuatro es Twilight Struggle. Ajá. Mi número tres es Puerto Rico. Mi número dos es Lois and Clark. Y mi número uno es The Manhattan Project. Me sorprende que no hayas puesto Concordia. Ese juego me gusta mucho, pero siento que es esa parte, ¿no? O sea, como que no, la ambientación como que no se refleja muy bien. O sea, es algo abstracto en las mecánicas. O sea, ¿qué somos? Somos colonizadores, somos comerciantes. Como que no lo refleja del todo bien la parte histórica. Definitivamente es un juego que me gusta mucho, pero no en cuanto a temas históricos. Ok. Pues vamos a empezar a discutir estos juegos, ¿no? En el número cinco yo puse Catán Colones de Europa. Este juego, lo que me gusta de este juego es que toma las mecánicas básicas de Catán. Es el... El que está en Europa. No, sí, pero es el de historias o es otro? Sí, Catán Historias, algo así se llama. El que pone la sal, ¿no? Ajá. De este juego también está el de Catán Historias América, me parece. Pero en particular me gusta mucho este de Catán en Europa. ¿Por qué? Te digo, mezcla las reglas básicas de Catán. Muy bien. Y lo pone en otro ambiente, en otro contexto. En este caso es una historia al final de la Edad Media, que somos comerciantes. Estamos tratando de establecer rutas comerciales y construyendo lo que se llamaban contors o contor. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Y es lo que me gusta, ¿no? Es una... Toma el juego de Catán, abstracto en el sentido de ambientación, y lo localiza. Es lo que me gusta de este juego. Ok. Mi número 5 yo puse Freedom. Ajá. Es un juego que toma un tema bastante sensible, que es el de la esclavitud. Ajá. Está ambientado antes de la guerra civil de Estados Unidos. Sí. Y es un juego cooperativo, y prácticamente lo que están haciendo todos los jugadores es ayudando a los esclavos a llegar a tierras donde puedan ser libres, ¿no? Sí. Lo que me gusta mucho es que toma un tema que de repente algunos juegos se alejan o ignoran. Puerto Rico, que está en mi lista, ni siquiera se refiere a ellos, ¿no? Sino que simplemente lo toma como un recurso más. Mientras que Five Tries, por ejemplo, se alejó completamente. La primera edición tenía esclavos, y la segunda los eliminó y los sustituyó por Fakirs. Sí. Y toma este tema sensible con mucho respeto. Y al mismo tiempo, las cartas, la ambientación, tienen fotografías, tienen personajes históricos. Cada carta te permite hacer diferentes cosas, pero hasta mero abajo viene una explicación de qué es, ¿no? A lo mejor un evento, a lo mejor una persona. Sí. Y mientras lo vas jugando, puedes ir entendiendo, ¿no? Porque aparte el juego se divide como en tres eras, y cada una te va explicando lo que va sucediendo, ¿no? Sí, definitivamente. No estoy familiarizado con este juego. O sea, sí he escuchado de él, sé de qué tratan, pero no lo he jugado de primera mano. Y sí, es lo padre. O sea, los juegos tienen la oportunidad de que te metas mucho en el tema. Y realmente puedas conocerlo de otra manera, ¿no? De eso habla mucho Brenda Romero cuando diseñó su juego The Train, que es también un tema súper, súper controversial. Y entonces es la fuerza de estos juegos, ¿no? O sea, puedes entender más la batalla que tuvieron estas personas, ¿no? Por su libertad. Es lo padre de este juego. En el número cuatro yo puse Twilight Struggle. Twilight Struggle es un juego para dos jugadores. Sí. ¿Ok? Puede confundirse con un área control, pero más que nada es estar intentando controlar ciertas zonas en momentos específicos para poder sumar puntos. Tiene ahí su estrategia. Está ambientado en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría. Entonces un jugador va a tomar la parte de Estados Unidos y otro jugador va a tomar la parte de la Unión Soviética. Lo que me gusta es cómo incluyen las mecánicas. Por ejemplo, está la parte de la carrera espacial, ¿no? Si te adelantas vas a obtener algunos beneficios encima de tu contrincante. Y se toma ese tema de la Guerra Fría muy, muy padre, porque en sí no hay conflicto entre los jugadores, pero si llega a ver, también hay un marcadorcito que puede desatar la guerra nuclear y quien la desate es quien pierde. Sí. Además, en los eventos y las cartas también vienen fotografías, vienen eventos históricos y también una pequeña descripción de lo que iba sucediendo en esa época. Sí, nuevamente, un juego que es de los mejores evaluados y que no he tenido la oportunidad de jugar. Pero ¿sabes qué es lo que más me causa conflicto? La parte gráfica de ese juego. Ah, sí. Se ve aburrido, ¿no? O sea, no da ganas de jugar. Incluso la portada, ¿no? Lo ves y parece un juego... Bueno, la primera vez que lo vi creí que era un juego de computadora de los noventa y tantos. Sí, la verdad, el diseño gráfico podría mejorarse muchísimo. Pero bueno, eso es independiente de qué tan bueno puede ser un juego, ¿no? Yo en el número 4 puse Pandemic Iberia y es muy similar en el caso de Catán, pero me parece un ejemplo mucho más fuerte todavía. Tomas el juego de Pandemic. Este juego, bueno, el clásico juego colaborativo en el que todos están colaborando para tratar de salvar el mundo, ¿no? Y Pandemic Iberia lo localiza en la España del siglo XIX, ¿no? O siglo XVII, me parece. Este juego lo que hace también es similar a Catán en el sentido de que toma las mecánicas básicas del conocido juego de Pandemic, donde estás tratando de salvar el mundo de las enfermedades, pero lo ubica en España, ¿no? En este caso me parece del siglo XVII. Entonces me gusta mucho porque las enfermedades son reales y además es muy importante el uso del agua, ¿no? El del uso y del tren como era en la época, donde era también muy, muy importante, ¿no? Que es esta batalla contra las enfermedades. Fíjate que no había pensado en ese juego, no me cruzó por la mente, pero quizá lo hubiera metido en mi top 5. La verdad es que me parece muy padre la mecánica de que en realidad no estás curando las enfermedades. En esa época prácticamente no las curaban, sino que las controlaban. Me parece muy preciso para la época en que está ambientado y creo que fue un pequeñito detalle que le da un plus al juego cuando Pandemic simplemente pudo haber hecho, sí, se curan las enfermedades y listo. Sí, sí. Y ahora, bueno, ya está Pandemic Racing Tides, que está ambientado en la revolución industrial en los Países Bajos y próximamente que va a salir Pandemic La Caída de Roma o algo así, que va a estar ambientado en, que me copiaron mi idea de juego de mesa, está ambientado en los últimos días del Imperio Romano, con las invasiones bárbaras, ¿no? Habría que ver estos dos juegos, los desconozco, entonces me gustaría ver también cómo funciona, ¿no? Bueno, el de Pandemic Roma o La Caída de Roma apenas va a salir. Y lo que me gusta de estas versiones de Pandemic, ahorita aprovechando, es que trata de reinventarse de cierta forma, ¿no? No como los Ticket to Ride, que nada más es, ah, una mecánica nueva. Sí, sí, así es. Aunque claro, ya después tienes como el de Pandemic, el de los mitos de Cthulhu, ¿no? Bueno, ese juego algún día hablaremos de él, pero sí tiene bastantitos detalles. Ok, y pues vamos a los números tres. Yo en el tres puse la ruta del vidrio. Este igual toma, es una temática medieval y tiene lugar en Bavaria, en la Glastras, ¿no? Que se llama, que es esa ruta del vidrio que actualmente todavía sigue existiendo y se sigue produciendo mucho vidrio en esta parte. Entonces todos estamos produciendo vidrio, todos estamos construyendo edificios como muy folclóricos de la Alemania de esa época, ¿no? Entonces me gusta porque está muy bien ambientado en esa parte geográfica. Fíjate que sí lo hubiera puesto, pero me parece que el aspecto histórico no pasa más que la locación. De repente como que le falta esa enseñanza, ¿no? De aquí pasaba esto, etcétera, etcétera. Porque también pude haber pensado, pensé de repente en Carcassonne, porque está ambientado en la ciudad y todo. Pero dije, realmente no me enseña sobre la ciudad. Entonces sí me, el juego es muy bueno, pero sí me hubiera gustado como un poquito más de detalle en esa parte turística, ¿no? Sí, creo que la, creo que esa parte viene en los edificios. Igual tal vez ahí influye que nosotros tenemos la versión francesa, pero, o sea, los edificios es cómo se manejaban los recursos, qué edificios había, qué estructuras había. O sea, creo que la historia se está contando en las estructuras, ¿no? Te digo, tal vez sea no tan evidente ese hecho. Número tres. Mi número tres yo puse Puerto Rico. Aquí ya entro en los juegos que sí he jugado y que me gustan, ¿no? Puerto Rico me parece que está, tiene todas sus mecánicas, van de acuerdo a la época en que estaban, la manera en que ponen los trabajadores, la manera en que toma los recursos y los transformas, cómo vas colonizando poquito a poquito la isla, me parece muy acertado históricamente. Quizá el único detallito ahí es, como lo mencioné antes, no le da el cuidado al aspecto histórico que vendrían siendo los esclavos en esa época, ¿no? Ahora, tampoco lo usa tanto en el aspecto de que si alguien no conoce esa parte de la historia, lo puede jugar y no se va a dar cuenta que son, que son esclavos, ¿no? Se va a dar, va a creer que son trabajadores y listo. Sin embargo, no sé, también creo que puede ser muy bueno como para concientizar, ¿no? Así de, lo jugamos una vez, no conoces nada al respecto y después empiezas a tú mismo a platicar la historia, ¿no? Estos eran esclavos que traían y tú los estás usando, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el enfoque que tú puedes darle al juego es lo que puede aportar históricamente, lejos de que el juego mismo te diga, ah, sí, esto está bien, esto está mal, etcétera, etcétera. Sí, ahí lo que me hubiera gustado es que ese juego, sí, me encanta cómo trabajan las mecánicas del juego, pero me hubiera gustado que lo atacara el tema más directamente, ¿no? Justamente Brenda Romero, para enseñarle una lección a su hija de historia, creó un juego que también habla de, ¿cómo le llaman? El middle passage, ¿no? El cruce de los, de los, de África al continente americano de los esclavos, ¿no? Y como muchos morían en el camino y la mayoría se separaba de sus familias y sufrían todo esto, ¿no? Entonces es igual, es un tema que me hubiera gustado que se atacara más directamente. Es así, órale, si lo voy a incluir, o sea, puede ser parte de mis mecánicas y ya, o como en Freedom, atacarlo directamente, ¿ok? Entonces, creo que si vas por esa ruta, es hora de contor, es lo que me parece. Muy bien. En el número dos, posee tu número uno, entonces si quieres hablar ahorita de tu número dos, y después hablo de mi número uno, y luego tu número uno, ¿cómo ves? Ok. Vale. Stone Age es un juego, es un juego muy sencillo, un worker placement, pero, bueno, me gusta mucho la ambientación, creo que no hay suficientes juegos como de ambientación prehistórica, me gusta mucho eso, y aquí es como, las mecánicas son muy evocativas, ¿no? O sea, como que tienes tu tribu y vas a la montaña, vas al bosque a conseguir tus recursos, ¿no? Y además me gusta que en las cartas se incluye como toda esa tecnología que se estaba desarrollando, ¿no? En esa época. Entonces, me gusta mucho, me gustaría ver más juegos de esta manera, incluso los dados, que puede llegar a ser algo molesto, me parece, me parece que puede ser positivo en este sentido, de que, bueno, pues es la edad de piedra, ¿no? O sea, no contamos con muchos recursos, este, es una vida peligrosa y no siempre vamos a regresar con, con el recurso, ¿no? Sí, ¿no? En ese momento te, se exponían, a lo mejor tenían que escapar de algún depredador o algo por el estilo, ¿no? Me parece que tiene mucho cuidado a los componentes, la verdad, no sé qué tan históricamente preciso sea, es ahí la cuestión. Tú lo mencionaste una vez, creo, algo por el estilo de que es la edad de piedra y había algo como que no te cuadraba en la ambientación en ese punto. Sí, que es más bien como principios de la edad de bronce, ¿no? O sea, finales de la edad de piedra y como que principios de la edad de bronce, porque estás consiguiendo metal, ¿no? Entonces, bueno, si ya están trabajando metal, bueno, es que ya pueden controlar el fuego, entonces ya empieza a haber metalurgia, ya, ya empieza a ser más bien como la edad de bronce. ¿Sí trabajan metal tal cual? ¿Consigues metal? El oro, ¿no? Oro, oro, cierto. Entonces, bueno, el oro, pues, es más fácil de fundir, pero, pero aún así, me parece que ya en ese sentido, se acerca un poquito más a esa otra época, entonces, pero tal vez Stone Age, sea un nombre más atractivo que Bronze Age. ¿No hay un juego que se llame Bronze Age? Que yo sepa, no, pero... Sí, quién sabe. Y, bueno, entonces, mi número dos, tu número uno, Lewis and Clark. Lewis and Clark. Es un juego que narra las aventuras de los... Sí, de estos dos exploradores. De los exploradores, de Lewis and Clark, y cómo van relacionándose con las tribus indias de aquella época, cómo van interactuando, cómo consiguen recursos, este intercambio de te doy recursos para obtener cosas mientras voy explorando, etcétera, etcétera. Pero creo que, aparte de que es un muy buen juego, tiene un arte muy padre, la verdad. Pero lo que lo eleva para mí es que en el manual te explican los personajes. Entonces, el hecho de que digas, ah, no, yo siempre uso esta carta. Pero el hecho de que puedas saber que esta carta se llama tal, y esta persona hizo tal y tal cosa, creo que lo eleva todavía más y le da ese plus histórico, ¿no? No invade el juego, no te lo restriega en la cara, pero te da la opción de que puedas aprender algo. Sí, sí, ese juego me encanta en ese sentido también. Las mecánicas me encantan. Pero sí, la parte histórica, o sea, quieres, ah, ¿quién es Akagagwea? Entonces vas al manual y puedes leer. Igual, tenemos la versión francesa, no solemos leerlo mucho, pero es algo que está ahí. Y además, el diseñador trató de unir como la historia del personaje con las mecánicas que hace, ¿no? Exactamente. Si era un comerciante, entonces va a cambiar herramientas por caballos, ¿no? O cosas así, que va como que con los personajes. Entonces trató de buscarlo. Incluso el perro, Siman, que sea como el rastreador y el que vaya por comida, pues me parece, pues es lógico, ¿no? Que tu perro esté ayudando a conseguir la comida, a cazar. Entonces sí, un juego muy bonito en todos los sentidos. Y bueno, tu número uno fue Manhattan Project. Mi número uno es Manhattan Project. Quizá es uno de los juegos con que menos empatía tienes con el tema tú. Pero me pasa algo parecido a lo que te pasa con Puerto Rico. Todas las mecánicas me encantan cómo funcionan. Se me hace un juego con un diseño increíble, muy limpio, muy claro en todo. Y la razón por la que lo puse ahí es porque siento que integra perfectamente las mecánicas con lo que intenta evocar. ¿A qué voy? Muchas de las facciones, bueno, en este caso los países, tienen mucho que ver la manera en que funcionan con lo que hacían en esa época. En ese caso, por ejemplo, Japón puedes usar tus aviones como armas. Estados Unidos se enfoca mucho en el capitalismo. Estar vendiendo y comprando recursos, etcétera, etcétera. Alemania se enfoca mucho en ingenieros, en científicos y así tienes varias naciones. Y hay un pequeño, hay un complemento que viene donde cada jugador puede estar intercambiando roles para tener habilidades especiales. Y cada rol, en ese caso, es una persona histórica involucrada en el Proyecto Manhattan, precisamente. Ahora, para quien no sabe, el Proyecto Manhattan es la creación de la bomba atómica. Bueno, prácticamente el juego trata de ser el primero en desarrollarla, ¿no? En realidad no la estás explotando, simplemente la estás desarrollando. Por ahí puede haber una que otra prueba, pero el primero en desarrollar cierta cantidad de puntos es el que gana. Sí, este juego se le hace un Worker Placement. Estás mandado a tus trabajadores para poder desarrollar la bomba, ¿no? Es sencillo el tema, pero sí, realmente no me parece agradable en ese sentido. Y tampoco me parece que sea tan histórico, o sea, como que sí incluye esa parte de los países, que por cierto incluye a Israel. Que si es durante la Segunda Guerra Mundial, durante el desarrollo del Proyecto Manhattan, bueno, pues no debería estar Israel. Si fuera posguerra, pues bueno, entonces ahí sí, pero entonces Japón ya no podría estar creando bombas. Entonces, bueno, tengo esa pega personal, como que verdad, me entusiasma la historia. Pero sí siento que, a mí yo siento que es como trasfondo nada más la parte de crear la bomba. No parezco, no me parece tan evocativas todo lo que estás haciendo, pues. No sé si me doy a entender. Ok, a mí sí me parece evocativo en el hecho de que, por ejemplo, tienes la mina, tienes que mandar a los trabajadores para extraer recursos y poder transformarlo. Y te digo, lo que lo elevó, si no hubiera tenido esta parte de que puedes escoger a las personas y al reverso viene toda su historia, quizá no lo hubiera metido. Pero esa parte, ese plus que te digo, es lo que me gusta. Es la razón por la que Luis Sanclar también entró a mi top 5. El hecho de que puedes conocer y te puedes interesar en la historia. Y también Freedom tiene ese aspectito. Sí, en este caso, en el caso de Manhattan Project, me pasa algo similar a lo que a ti con la ruta del vidrio, ¿no? Que siento que no va tan integrado. Pero bueno, yo como mencionó Norifica, diría Condotiere, que es un juego también muy sencillito, un juego de área control. Pero, pero lo que me gusta de esto es que evoca esa, bueno, los Condotieres eran mercenarios que contrataban los príncipes de la Italia en esa época, ¿no? O sea, justamente cuando lees el libro del príncipe de Maquiavelo, es como en esta época, ¿no? Y de cómo la iglesia influenciaba en los conflictos de los diferentes principados, ¿no? Entonces, esa sería mi mención honorífica. Bueno, si vamos a poner mención honorífica, el mío es para Letters from Whitechapel. La razón por la que me gusta es que pudieron haberse alejado del tema y nada más poner nombre genérico 1, nombre genérico 2, o haber hasta metido a Sherlock Holmes. Pero en su lugar se fueron por las personas que de verdad estuvieron involucradas en la investigación. Quizá no te da tanto la historia, es decir, nada más te da el nombre, no te dice lo que hizo esa persona, pero te da la pauta para que puedas buscar. Y en la expansión que viene en el juego, que trae las cartas de Jack el Destripador, pues por ahí te puedes dar una idea más o menos de qué se decía, ¿no? Sí, no, y son las cartas de en verdad de Jack, o sea, las cartas que esta persona enviaba a la policía, ¿no? Entonces eso hasta me da escalofríos, ¿no? O sea, saber qué es de puño y letra de Jack el Destripador, eso es como que me da escalofríos, ¿no? Otra cosa. Muy bien, pero pues quedaron fuera, Condotiere y Willer from Whitechapel. Tenemos estos otros 10 juegos o 9 juegos y hay que decidir cuál va a ser nuestro top 5. Pues mira, yo creo que Lloyd St. Clark va a entrar, creo que los dos estamos de acuerdo, que aporta historia, es un muy buen juego, nos gusta, lo disfrutamos. Entonces creo que tiene su lugar. De mi lista creo que puedo sacar a Puerto Rico, porque como bien lo mencionas, si vas a tocar un tema, tócalo bien, ¿no? Y creo que se aleja un poco, a lo mejor también tiene que ver con la época en que fue desarrollado. Que era un poco más satanizado todo este tipo de temas, o era un no-no y no se publica. Y ahorita estamos en una época donde Kickstarter ayuda a ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que Freedom toca el tema histórico que a lo mejor Puerto Rico también intentó tocar, ¿no? Entonces creo que puedo dejar fuera a Puerto Rico. Ahora, por ejemplo, en los que entre el 5 y el 4 míos, que es Catán y Pandemic, que toman juegos básicos o juegos de otra temática y hacen la ambientación histórica. En este caso creo que Pandemic lo hace de mejor manera que Catán. O sea, Catán traspasa las mecánicas al mapa, pero, bueno, te incluye en el manual un poquito de... De historia. De historia. Pero pues es nada, ¿no? Al final sigue siendo Catán. Y Pandemic Iberia creo que las traduce mucho mejor al contexto histórico. Ahora, pues todavía nos quedan varios juegos. O sea, si llegara a entrar Pandemic Iberia, que todavía no está seguro, o sea, está todavía La Ruta del Vidrio, Stone Age, está Twilight Struggle y Manhattan Project, ¿no? Y el de Freedom, o sea, todavía tenemos varios. Creo que entre Twilight Struggle y Manhattan me parece un juego más fuerte Twilight Struggle. O sea, que en el caso es una temática que puede llegar hasta ser similar, en el sentido. Eh... Manhattan Project lo hace de manera un poco más directa. Twilight Struggle me parece mucho más fuerte en esa parte de la Guerra Fría, en donde no quieres entrar en un conflicto, ¿no? Pero creo que si tienes razón, Twilight Struggle ya te muestra las consecuencias de haber generado la bomba atómica, ¿no? Y además te muestra, todavía tiene más historia. Todas las cartas tienen un poquito... Está la parte de la carrera espacial, que me gusta mucho. Y otra cosa en realidad es que no es como un gano por puntos, sino de verdad empiezo a ganarle a la otra persona, ¿no? De repente, yo para ganar tengo que quitarte puntos. Entonces está esa pelea. Sí. Ahora, de la Ruta del Vidrio, por ejemplo, y también Manhattan, la Ruta del Vidrio se me hace un poco más débil que Manhattan, por lo que estabas mencionando. O sea, el saber, ah, estoy usando a Oppenheimer. Pues ahora dices, ah, qué padre, ¿no? Y en la Ruta del Vidrio queda solo en las estructuras, que puede, y además son fichitas así chiquititas, que puede pasar muy desapercibido, ¿no? Es muy evocativo, es muy folclórico, me gusta mucho, esa como que evoca ese lugar y ese contexto histórico, pero no deja de ser un poco superficial. Entonces dejamos fuera la Ruta del Vidrio. Ok. Entonces, de momento tenemos que Louis Sinclair, Twilight Struggle, Freedom, Stone Age. Stone Age y Pandemic Iberia. Pandemic Iberia. Creo que Pandemic Iberia y Twilight Struggle sí pueden entrar. ¿Alguna razón específica? Pandemic Iberia, te digo, me gustó mucho esa atención al detalle que se le dio, por el hecho de que no puedes curar las enfermedades, el agua es un recurso muy importante en esta situación. O sea, pudieron haber simplemente puesto Pandemic con una mecánica más, o simplemente haber cambiado el mapa, como algunos juegos lo hacen, pero prestaron muchísima atención a los detalles de la época y creo que eso nos lo eleva mucho. Y me parece que uno de los codiseñadores es de hecho español, ¿no? O sea, como que está muy involucrado con el tema. Y Twilight Struggle me parece que tiene mucha riqueza de historia, inclusive se trasladan las mecánicas, ¿no? Como sí puede que busques enfrentamiento, pero la verdad no quieres pelear, no quieres pelear porque eventualmente alguien puede desatar el conflicto atómico y esa persona perdería. Sí, sí, ciertamente. Ahora, ¿cómo ves Stone Age? ¿Crees que merezca la pena entrar? Te digo, yo lo rescataría, o trataría de alegar en favor de Stone Age por la ambientación que no es muy común, no es común ver como juegos en esta ambientación. ¿Pero tú crees que sea suficiente como para que entre al top 5? Pues de hecho creo que ya entra automáticamente, ¿no? Queda Stone Age y Freedom únicamente. Pues sí, ok. Entonces ahora más hay que decidir el orden. Creo que de estos 5, Stone Age es el que más débil queda. La ambientación me gusta mucho, las cartas me parece evocativa en cuanto a la tecnología que vas desarrollando, pero no deja de ser un worker placement más, ¿no? O sea, yo lo dejaría en el número 5. ¿Tú qué dices? Sí, estoy de acuerdo. De hecho era lo que te iba a decir. Creo que es el más débil, en especial porque aparte no te da como que detalles históricos, ¿no? A lo mejor si quisieras tener un juego ambientado en la era prehistórica, a lo mejor las pinturas prehistóricas, ¿no? Y tener algo que ver con eso. Deja muchas cosas que sí se veían en esa época y lo transforma nada más en un coleccionar recursos, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo incluimos porque además me parece como que es un juego muy bueno para introducir a juegos más complejos como pues Louis Sinclair o como el mismo Manhattan Project, ¿no? Así es. Tiene mecánicas muy sencillitas que a la mera hora se pueden trasladar a juegos más complejos como tú bien lo dices. Ok. Ahora, ¿cuál seguiría? ¿Cuál pondríamos en el 4? ¿Cuál ves tú más débil? Yo creo que pondríamos a Pandemic Iberia. Ok. ¿Por qué? Porque creo que Trelak, Struggle, Louis Sinclair y Freedom todos tienen ese aspecto extra histórico en las cartas que te van narrando todo y Pandemic Iberia, aunque sí es muy acertado en las mecánicas y la forma en que trata las... Bueno, que reinterpreta a Pandemic mismo. Ajá. Deja de lado un poquito el tema histórico, ¿no? Sí. No se aproxima tanto como los otros tres juegos. Sí. Tal vez no del todo, sí, directamente, ¿no? En cuanto a lo llama a la atención, sino es parte de las mecánicas que se integra muy bien. Ahora, en el 3 yo pondría Trelak, Struggle porque podría ser un mejor trabajo en la parte de diseño gráfico. Pero bueno. Ok. Y Louis Sinclair, ¿te parece? Si lo dejamos en el 1, los dos lo incluimos. Sí. Entonces Freedom quedaría en el 2. Así es. Bueno. Entonces, pues, hemos llegado a nuestro top 5 de juegos históricos. Así es. En el número 5 tenemos al único juego prehistórico, Stone Age. En el número 4, tenemos a Pandemic Iberian que transporta el clásico Pandemic a una ambientación española, siglo XVIII, supongo, porque ya hay trenes. Ok. En el número 3 tenemos al que fue por mucho tiempo el número 1 de Wargame Geek, Trelak Struggle, y que me parece que es uno de los que mejor representan la época de la Guerra Fría. En el número 2, un juego que tiene un mensaje muy positivo, que debería comunicarse más, Freedom. de Underground Railroad. Y número 1. Y en el número 1 tenemos uno de nuestros favoritos, y un juego que de primera entrada no parece tan histórico, pero cuando empiezas a involucrarte en él y a conocerlo más, te bombardea y es muy enriquecedor. Lois and Clark. Y pues eso es todo. Ahora, ¿sabes qué? También es muy importante esta parte del trasfondo histórico en los juegos. Recientemente acaba de salir una controversia con un juego que se llama Manitoba, un juego alemán, donde tiene lugar en Manitoba, pero muchos canadienses se quejaran porque dijeron, ¿sabes qué? Los nativos de aquí ni siquiera construyen Totem. O sea, como que quisieron tomar un tema que tal vez fuera diferente a todos los demás, pero les salió por tiro por la culata que no hicieron una investigación suficiente, ¿no? Y creo que estos cinco juegos lo hacen muy bien, se documentaron, investigaron, les importó el tema, ¿no? Sí, es una cuestión también yo creo que de respeto hacia tu inspiración, ¿no? La cultura. Y en especial cuando estás en una época donde ya la información está disponible para prácticamente todos, ¿no? Sí, así es. Es como si, por ejemplo, hicieran nosotros, en nuestro caso, un juego acerca de comida mexicana y ponen pura comida Tex-Mex, ¿no? Creo que sí habría esa como discrepancia entre nosotros y demás. Además, es tu público meta, ¿no? Le estás dedicando un juego a ellos, trata de darles el respeto que merecen. Sí, así es. Pues, esto es todo. Si tienen comentarios, alguna queja sobre los juegos que elegimos, por favor, déjenlo en la parte inferior y díganos cuáles son sus juegos favoritos en cuanto a ambientaciones históricas. O a lo mejor si no es tan histórico su juego, como bien dice Aldo, pero les encanta la época, ¿no? Y, desde luego, no olviden suscribirse si quieren ver más videos como este y dejar manita arriba. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!